Para sacarle misterio a este tema también. Sí, ya, ¿sabés qué? Mirá, todo esto es tu culpa. Todo es culpa de Fernando Amado, que acaba de sacar el Club de los Millones. Ser rico en Uruguay. ¿Se animan a hablar de plata? Porque como, ¿viste que no queda lindo hablar de plata? La palabra plata, digo, tendría que decir dinero. Pero la idea es hablar a calzón quitado. Sacarle el tabú a ese billete. ¿Por qué no hacemos como Petit que habla de poder en lugar de dinero? Porque es un aspecto. Entonces, hablemos de poder, no de dinero. Es un aspecto. Es el poder. Es un aspecto del dinero. Espera, antes que nada, ¿no? Porque ser rico en Uruguay. ¿Acá ricos o riquitos, como decía el contador Damiani? Mirá, yo lo que me encontré a lo largo de la investigación es permanentemente la apelación a esa frase de Damiani de que en Uruguay hay riquitos y no hay ricos. ¿Eso es envidia o qué es? No, yo lo que creo que es una mirada, obviamente, que si uno lo compara con la perspectiva internacional, es real. Porque cuando uno ve los rankings de la revista Ford, estamos hablando de millonarios, de miles de millones. Eso es evidente que es así. Y acá, ¿cuál es el parámetro para ser rico? Ahora nosotros estamos en Uruguay. Este es nuestro parámetro y tenemos que, digamos, yo diría que clasificar los ricos de acuerdo a la escala uruguaya, ¿no? A la horma uruguaya. Ah, pero por ejemplo, en Uruguay hay ricos. Es más gente manejando Audi, las reuniones de negocios jugando golf, el yate para ir a la Isla Gordita y Punta del Este. El avión privado, ¿eso es ser rico? No, yo diría que ser rico es lograr tener determinada estructura patrimonial que supera determinada cifra. ¿Cuál? Que fue uno de los primeros escollos que tuve en el libro, ¿no? Acercarme a cuál era esa cifra, porque al principio de la investigación creo que de repente está el perjuicio ese de decir, sí, el que anda en determinado auto, determinado yate, determinado avión. Y que eso es, digamos, una parte, digamos, visible de una construcción. Es en la punta del iceberg. Sí, o sea, podés andar en todo eso y no ser rico. Podés haber gastado tu última bala en eso. Ni hablar. O podés ser cambio chico, eso es lo que querés decir. El libro no apunta nunca a, digamos, estudiar a aquel millonario que tiene algunos millones de dólares, que quizás fueron por un golpe de suerte, por una situación... Sí, de herencia, porque tenía un campo de mil hectáreas y vivió justamente el auge de los campos. Entonces, los argentinos se lo sacaron de la mano y le ofrecieron 3, 4, 5 millones de dólares, algo que nunca pensó en su vida, bueno, toparse con esa cifra y obviamente lo vendió, sino que apunta a aquellos ricos, yo diría, estructurales, ¿no? Aquellos que... ¿Qué quiere decir ese rico estructural? Claro, aquellos que tienen una construcción patrimonial a lo largo del tiempo, ¿no? Que tiene como objetivo... Que no hay crisis del 2002 que lo tumbe, por ejemplo. Bueno, que puedan campear distintas situaciones adversas, que muchas veces se dicen las situaciones adversas, en realidad los ricos hacen más plata. Es donde los que tienen plata, exacto. Porque al tener capacidad y espalda, uno puede, digamos, manejar sus activos a los efectos de, por ejemplo, en el 2002 o después del 2002, comprar propiedades que estaban muy bajas en el precio y luego hacerse de una cantidad de activos que después los revende, y hace un gran negocio. Ahora, la cifra, la cifra es muy difícil de, digamos, esquemáticamente llegar a un número. Hubo una lista, ¿no? De la revista Caras y Caretas que hablaba de los 112. Hubo una lista hace unos años. Hubo una lista hace unos años. 2014, ¿no fue? Sí, 2013, no sé. 2013, en enero del 2013, y que en realidad fue producto de un informe que hubo internacional acerca de la concentración de la riqueza, que tenía un capítulo sobre Sudamérica, y que allí se mencionaba que en Uruguay había en el entorno de más de 120 ultra ricos que amasaban patrimonios de más de 30 millones. Y se hizo una lista en donde se pusieron una cantidad de nombres. Fue una lista muy controvertida en ese momento. Hay un capítulo en el libro que habla sobre eso y que también recoge, digamos, la mirada de aquellos que fueron incluidos en la lista. Pero yo con el tiempo y con la investigación, aquella mirada prejuiciosa de fue un bolazo, tiraron una cantidad de nombres al azar, hicieron un ranking aleatorio. Yo diría que por lo menos empecé a dudar acerca de ese concepto. Porque si bien el orden yo creo que no tiene, digamos, respaldo académico, lo que me encontré es que la mayoría de los que estaban en esa lista sí están, digamos, incluidos o pertenecen a un grupo uruguayo que tiene más de 30 millones de dólares. Bien. Son muchas las preguntas que se pueden hacer en torno a este tema. A mí me gustaría dejar planteados ángulos para debatir, porque si no se puede hacer demasiado grande. Primero es bueno conocer el común denominador que tienen estos millonarios o ricos con este patrimonio que mencionas. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuán real es el prejuicio hacia la plata y hacia el que la tiene? ¿O en realidad eso es una idea que está funcional a, bueno, justamente a que funcione de esa manera, que el pobre odie al rico y que el rico odie al pobre? Y toda esa fragmentación que ha generado la injusta redistribución de la riqueza. Y queremos saber si además realmente en este país la cosa pasa por la plata solo en este país. O si entre los propios ricos se separa el nuevo rico del rico con apellido y ese mundillo que nos excede, ¿no? Obviamente, ¿no? Por ahí, familias que viste de la noche a la mañana, me reí mucho cuando lo encontré en el libro. El marido le dice a la mosca de gorda, dale que nos vamos a ver a Madonna en Nueva York, como quien le dice acá, gorda, vamos a Atlántida, arrancamos para Atlántida. Esas cosas que, es un mundo que realmente, ni siquiera en las películas a veces aparece, ¿no? Alfredo, llegaré, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un mundo que Alfredo conoce, conoce muy bien por su trabajo, por su tarea. Te has codiado con los grandes millonarios de acá y del mundo. ¿Qué tienen en común? ¿Los ricos? Quiero analizar esto desde otro punto de vista. En primer lugar, que acá se manejan muchos extremos de blanco y negro y hay muchos matices. Hay muchos ricos de 100 millones de dólares con pasivos de 120. Bueno, como que te dirás que quiebra fulano que vive en un castillo, pero ¿cómo que quiebró? Hay otros personajes que son manejadores de riquezas ajenas, pero son los que figuran. Por supuesto, también falta el parámetro de comparación, porque en ámbitos tribales de África, quien tiene cuatro vacas es rico respecto al que no tiene vaca. Entonces, eso es muy relativo. Y después están todas las vanidades de personajes que no importan. Acá no vamos a hablar de personas. No, 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 no. ¿Qué ojo? Si querés comprar libros, le piden hombres. Y me acaban de regalar este libro justamente esta semana. El contador Securel Nelson me regaló. Y pude leer apenas anoche 30 páginas, pero bueno, ágil. Sí, está bárbara. Con cierto toque de humor por momentos. Así que no es un plomazo, lo pueden leer. No, 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 está bárbara. Por supuesto, además, las fortunas de Uruguay, ninguna puede acceder a ninguna, estar en ninguna lista internacional, me refiero a Europa, Estados Unidos o Oriente. Ni una sola. Ah, entonces hay riquitos. Tenía razón a mí. Habría que juntar unos 30 o 40 de los más ricos de Uruguay para conformar un solo rico de los que vienen algunos del exterior con perfil totalmente bajo, con aviones a veces con valores arriba de 50 millones de dólares solo al avión, que es uno de sus 50 chiches. Hay personajes que llegan... No hay perfil bajo de eso, no entendí el concepto. No, me refiero que no figuran en ninguna lista, las personas no los conocen. Ah, entiendo. Ahí está. Y hay personajes que pasan por Uruguay y tienen casas en 12, 15, 20 países. Cuando de repente en Uruguay hablamos, no, fíjate, tiene mansión en Punta del Este, mansión en Montevideo, en un solo país, con valores de mansiones. Tú sabes lo que hoy en día, una mansión de 10 millones de dólares en Punta del Este, plata en mano por dos. Hoy en día, las casas de alto costo de mantenimiento, podrían llegar a comprarlas. Cuando hablan de aviones privados, la mayoría aquí tiene aviones turbohélice y algún jetito de esos de bajo costo. ¿Saben cuánto vale un jet? Por ejemplo, un jet usado vale un millón de dólares. Bueno, el que quería comprar... Algunos aviones que llegan a Uruguay, de familias extranjeras, que visitan esporádicamente, superan los 30, 40, 50 millones de dólares y es uno de los cientos de chiches que tienen estos personajes. Son fortunas de 5, 8 mil, 10 mil millones de dólares. ¿Qué los motiva a estos personajes? Ahora, esto es mucho... Ahí nuevamente voy a explicarte que... Primero quiero aclarar una sola cosa. ¿Qué es lo malo o lo bueno de todo esto? Que no sea posible que un chico común que venga de un cantegril, de un contexto crítico, digamos, se pueda hacer multimillonario como sucede en grandes potencias, especialmente hay muchas historias en los Estados Unidos. Lo malo es que no le damos la desigualdad de conocimiento y de información, no le damos las herramientas, le damos un montón de cosas que no le sirven para nada, se aburren durante los estudios, los abandonan y es casi imposible, puede suceder un milagro, pero es casi imposible que un chico de un contexto crítico, digamos, pueda llegar a ser un millonario siquiera uruguayo. Eso es lo malo. Como sucedía en épocas de nuestros abuelos y bisabuelos que a veces a base de un trabajo realmente brutal, el Tano y el Gallego y de toda una vida lograba salir adelante. Bueno, hoy... Bueno, pero ahí de vuelta, ¿qué es salir adelante? Pues salir adelante puede salir adelante. Hoy el capital es el conocimiento. Hoy el capital hizo que chicos de los Estados Unidos a través de las redes sociales y las diferentes herramientas creadas desde Facebook, etcétera, tengan fortunas de 30 mil, 50 mil millones de dólares, no significa que las puedan llevárselas para su casa porque eso es parte de la bolsa. Y en Uruguay sí hay algunos nuevos ricos a través de, por supuesto, una base de conocimiento y educación, ¿no? Primero. Y luego que la invocaron al haber creado empresas que empezaron chiquitos, se transformaron en una gran cartera de clientes y vendieron. Pero esas son historias, Alfredo. A los bancos. A los bancos y acceden a capital. ¿A cuántos les pasa eso? Las empresas de crédito que acaban de ser vendidas le dieron acceso a mucho dinero. Por otra parte, y ya te redondeo esto, hay muchas grandes inversiones en Uruguay donde hay figuras visibles, administradores que tienen una pequeña participación, pero la gran inversión viene o de grupos de inversión o de fondos de inversión o de personas a veces que no son visibles, por lo menos al común denominador. Ahora, ¿qué quería saber básicamente de los ricos? No es blanco y negro y lo de rico o no rico es referente a o respecto a que lo compares, ¿no? Y como te digo, hay muchos personajes en Uruguay, no voy a hablar de uno solo, que tienen más pasivo que activo a pesar de sus ruidosas apariciones o la imaginación de la gente en general, ¿no? Y hay otra cosa que hay que aclarar, el tiempo libre que tenga para disfrutarla. Ah, bueno, no, no entremos en lo metafórico, porque si es por eso todos somos ricos y tenemos amigos, familia y salud. No entremos en lo metafórico, hablemos hoy de plata, vamos a darnos... ¿Qué pregunta, qué cosa quieres saber? Entre los que realmente... Pensemos en Uruguay, y en la experiencia que han tenido tanto tú haciendo entrevistas como tú vinculándote a través de tu trabajo, como abogado, relacionista, lo que fuera. El común denominador en ellos es que son realmente muy trabajadores, que son gente con muchísima suerte. ¿Cuál sería el defecto? ¿Están desconectados del mundo real? ¿Les gusta el show off? ¿Tienen conciencia social y colaboran con la vida? No son todos iguales. ¿Son preguntas? Estoy preguntando. Hay cosas que no son todos iguales. Las contesta el libro. Yo ayer salí y le decía a Fernando corriendo a comprarlo, y lo felicité porque estaba agotado y habían llegado recién un paquete de 10, que fue del que me vendieron uno, así que te va a ir muy bien. Y leí todo lo que... Marcel, vas por eso. Re chufa a la gente. Y leí lo que pude. Y quiero decir algo que está prácticamente contestado en el libro, ¿no? Cuando se habla del tema de la jubilación, por ejemplo. No dejan de trabajar. La gente esta no deja de trabajar. O sea, hay empresarios, por suerte en Uruguay, que no son los ricos, ponele, que viven de rentas y entonces tiene su plata y la... ¿podrá haber alguno? No digo que no. Pero en general, el rico uruguayo es un tipo que labura, que trabaja y que casi te diría en algunos casos es adicto al trabajo. Les cuesta desenchufarse, dicen no a la jubilación porque siguen trabajando y porque realmente para ellos el trabajo es como una adrenalina que necesitan. Y yo creo que eso es una virtud porque es gente que sigue emprendiendo. O sea, que emprende cosas y que se maneja y se proyecta y tiene proyectos. O sea, es el dinero que devuelve al país de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la mala, diríamos, de la idiosincrasia uruguaya? Que yo creo que el libro tiene dos grandes para mí virtudes. Una es tomar un tema polémico y tratarlo con valentía y desnudar que efectivamente la idiosincrasia uruguaya es castigar el éxito y por lo tanto cuando tú castigás el éxito no estás estimulando que la gente quiera crecer o que quiera mostrarse. Porque hay en realidad, que eso tiene también una explicación, yo diría, no sé, me atrevo a decirla, histórica, ¿no? El país de las igualdades. Acá el uruguayo no hace ostentación. Capaz que vas a la vereda enfrente y se venden por mucho más de lo que tienen. Y nosotros al revés. Bueno, pero no hace ostentación. Esa es la pregunta. No hace ostentación. No hace ostentación. Y juegan al bajo perfil. ¿Por qué? Porque realmente lo entienden así o porque justamente hay tanta fragmentación y viene el prejuicio y la estigmatización. Bueno, pero por las dos cosas. Porque a veces yo conozco gente de muchísimo dinero que lo ves vestido y cómo se comporta y cómo actúa, es un tipo común y corriente. Y se viste como cualquiera. Es decir, a ver, pero lo asume, es su estilo de vida. Su estilo de vida no es comprarse una Ferrari, algunos sí, pero no es esa. Algunos les divierte, ¿no? Algunos les divierte, claro. Es re divertido tenerlo. Y el otro gran mérito que también lo quiero destacar del libro es el tema de el abordaje del poder político y el poder económico. Ah, sí, déjame eso para más adelante. Me parece muy buenísimo. Dejemos el capítulo de la asociación, poder económico con poder político para el segundo bloque. Yo creo que es muy bienvenido el libro de Fernando. Fernando, cuando salió la lista que vos mencionabas en esa revista, unos días antes yo había accedido a ese documento donde decía, en Uruguay hay tantos cosas, y se los pasé a unos llamados. Che, miren esto, acá tenemos un tema. Yo en ese momento hacía radio y hablamos algo de eso en la radio. ¿Y por qué me interesa el tema? Nosotros de los pobres sabemos absolutamente todo. Todo. Porque todos los estudios de pobreza que hay a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel sudamericano, a nivel nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Cepal, Naciones Unidas, el BID, el Banco Mundial, nos han mostrado todo de la pobreza. Y sabemos todo. ¿Cuánta plata tienen? ¿En qué la gastan? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los subsidios que reciben? Sabemos absolutamente todo. Pero de la riqueza no sabemos nada. Porque se estudia poco la riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente. Y se difunden poco los estudios sobre la riqueza. Por lo tanto, me parece que el libro de Fernando, que en realidad no es un estudio de estos que yo, de repente, estoy hablando de qué hay sobre la pobreza, empieza a abrir un camino para decir, tendríamos también que conocer tanto como conocemos la pobreza, conocer la riqueza. Porque es la manera también de después pensar, bueno, ¿cómo hacemos entonces para estructurar o reestructurar este mundo en base a esa desigualdad entre riqueza y pobreza? ¿Cómo se fue conseguir testimonios para este libro? Mirá, yo pensé que iba a ser más difícil conseguir tanta cantidad de testimonios. Porque al final, en el libro, hay en el entorno de 26 testimonios, que son los protagonistas del libro. Sin el testimonio de los protagonistas del libro, no hubiera podido hacer un libro, evidentemente. O sea, porque uno de los grandes activos que yo le encuentro al libro es justamente que hablaron bastante, a calzón quitado, como vos decías al principio, sobre los más diversos temas. Desde el tema de la vinculación con el poder político y las campañas electorales, hasta su intimidad y cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus deudas pendientes, que han sacrificado para poder... ¿En qué gastan el tiempo libre? Justamente. Claro, en sus vacaciones. El estilo de vida y la calidad de vida. Si sufren o no la envidia, si tienen que, lo que hablábamos recién, el bajo perfil es producto, digamos, de una cultura que uno mama la casa, o es también producto de ver la mirada inquisidora muchas veces de la sociedad y de sentir esa envidia. Ernesto Kimmelman, en el libro, dice una frase que a mí me parece que es bien gráfica. O sea, nosotros en el Uruguay, el uruguayo tiende a esconder la leche. ¿Y tienden a esconder la leche por qué? Bueno, por miedo a esa mirada a veces muy inquisidora acerca de la riqueza. Yo quería decir algo sobre el tema de la riqueza, la pobreza, los riquitos, los ricos, etc. Porque si no me parece que es arrengo el concepto. O sea, es cierto lo que decía Damiani, y yo lo digo en el libro, o sea, es cierto, digamos, en comparación con el mundo, en comparación con los multimillonarios alrededor del mundo y con otros países, y es cierto que tendríamos que juntar a muchos ricos uruguayos para poder poner a uno en el ranking mundial. Pero lo mismo podríamos hacer con los pobres. O sea, los pobres en Uruguay, cuando nosotros hablamos de pobres en Uruguay, hablamos de determinado tipo de pobre, que no es el mismo pobre que el de África. Entonces, ojo con, digamos, manejar de forma maniquea los conceptos. Cuando en realidad yo creo que es muy importante analizar la perspectiva de lo que sea, en este caso de los ricos o de los pobres, desde, digamos, la horma uruguaya, desde nuestra realidad. Nosotros sabemos muchísimo acerca de los pobres en Uruguay, sabemos qué consume, pero además no solo eso, nos creemos todos con autoridad moral para meternos adentro de la casa y decir qué es lo que no tiene que consumir, qué está bien que consuman y qué está mal que consuman. Y sin embargo, cuando nos metemos en el territorio de conocer más acerca de gente que tiene otra espalda económica, que es rica o que tiene un pasar muy importante desde el punto de vista económico, aparece seguida el prejuicio de decir, bueno, eso es de resentido social, ¿por qué vas a meterte y por qué vas a exhibir a gente que tiene dinero? Cuando ella misma quiere tener bajo perfil. Nosotros no le preguntamos a los pobres nunca si los queremos exhibir. Digo porque esto también creo que tiene que ver con el abordaje de algunos temas en los que a mí me parece que es fundamental tratar de sacarle un poco la sábana al fantasma para tratarlos de manera más descontracturada y que no reinen los mitos, los prejuicios, la fantasía y muchas veces toda esa ausencia de información es el más efectivo alimento, inclusive para miradas negativas acerca del fenómeno de estudio, en este caso los ricos. O sea, hasta para la calumnia, ¿no? ¿Qué habrá hecho, qué negocio habrá hecho turbio para llegar a determinada fortuna? O quitarle el mérito a su esfuerzo personal y a ese porque heredó. Sí, o lo otro, los ricos en realidad no trabajan, pasan de vacaciones, en realidad está recómodo. Entonces, me parece que es fundamental para arribar al prejuicio. Fernando, hay un poema terrible de Benedetti que se usó en la última campaña electoral que dice Los pitucos y habla con un desprecio de los pitucos y dice que bajan todos tostados porque no trabajan. Dice unas cosas tan terribles que marca un poco la... No es lo mismo el pituco que el rico, nada que ver, eso es desconocer la riqueza, Álvaro. El pituco no es lo mismo que el rico. Yo quería aportar algunos elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, incluso desde nuestra infancia. Yo recuerdo de las primeras cosas que leía cuando era niña, y lo leí en italiano porque accedía a ese tipo de material en mi escuela, lo que en español se llamaba Rico Magpato, que en italiano es Paperón de Paperoni. Entonces, a mí me fascinaba, yo tendría 5 o 6 años ver ese personaje caricaturesco, el rico Magpato tirado dentro de monedas de oro. La montaña, la montaña de monedas. La plata que salía, claro. Yo soy de la generación de mirar el dibujito, de fascinarme con el dibujito. Bueno, entonces yo lo miraba y digo, pero como me fascinaba, a mí la fascinaba a todo el mundo. Después fui avanzando en la vida y, bueno, en el periodismo, ¿cuáles eran las notas que yo veía que todo el mundo comentaba donde yo escribía? Las notas que tenían que ver con riqueza, con millonarios, con poder. Las revistas que más se venden son Caras, Ola, que hablan de la vida, del Jet Set. Bueno, quiere decir que hay dentro de nosotros, hay dentro de nosotros, más allá de la sociología y de los estudios que uno pueda tener, hay una fascinación por el fenómeno. ¿Y de dónde viene la fascinación por el fenómeno? Yo creo que la fascinación por el fenómeno de la riqueza viene del dato fundamental de la escasez. Todos nacemos en un entorno de escasez y el gran fantasma que tenemos en la vida es el de la escasez, es el de llegar o no llegar a una edad anciana con medios escasos para vivir. Ese es el gran, digamos, el gran, si se quiere, gran trauma que nos impulsa a salir adelante. Porque cuando llegamos a la vida adulta sabemos que si no trabajamos, si no ahorramos, vamos a tener una vejez desgraciada. Porque vemos gente que está tirada en la calle, personas ancianas que no tienen familia que quedan tiradas. Entonces yo creo que a partir de ese resorte interior, de superar la escasez, hay gente que acumula mucho. Hay gente que acumula mucho, quizás tendría que ir a algún psicólogo. Pero quiero decir que es un fenómeno... Es una mirada. Pero es un fenómeno que trasciende mucho más del cholulismo. Yo me acuerdo que un carnavalero brasileño, Yauciño Trinta, director de una escuela de Osamba, que siempre le reprochaban, che, pero vos siempre ponés a todas esas mujeres con esas plumas, esos vestidos, ¿no te das cuenta que la gente pobre en las favelas y eso no le gusta? Y dice, no, dijo él, al contrario. A los pobres les gusta el lujo y la riqueza. A los que les gusta la miseria es a los intelectuales. Ah, bueno. A ver. Pero buena. Es una visión. Yauciño Trinta. Alfredo Echegaray. Me gustaría hablar con Alfredo porque se va ahora en el primer corte, entonces quiero aprovecharlo. Hablando de la ostentación y de lo que gastan, en general, esto es un promedio, no sé las estadísticas, quien más gasta y más ostenta es quien haya hecho su fortuna más recientemente y quien más gana, no quien más tiene. Porque tiene ese dinero diferencial de que ayer ganaba 40, hoy gana 200, mañana gana 500, entonces ese dinero es más fácil de gastar. Pero si a eso le agregás mucho dinero recién ganado, le agregás falta de cultura e ignorancia, ahí ya se multiplica y pueden llegar a ser desastres, como lo vemos en las historias universales, no tanto en Uruguay, no. Ahora, el dinero se califica entre sí también, ¿no? El dinero se califica entre sí también, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de personajes, para el rico estructural hay cierta discriminación, ¿o no? Una sola frase. Las fortunas tradicionales son muy conservadoras, de hecho existen formatos en Europa de fideicomisos que no les permiten tocar el capital, les asignan una ganancia, hay algunas familias conocidas así también aquí, entonces mantienen las fortunas por mil años. Pero, además de eso, de tener un fideicomiso y un consejo administrador para que nadie pueda destrozar todo, como ha pasado en alguna familia, se da el caso, en el caso de las fortunas tradicionales, de que está muy mal visto la ostentación. Ahí es donde el bajo perfil hace carne. Están muy mal visto maltratar a alguien. A nivel, una persona que tenga educación y fortuna tiene que tratar a su jardinero como trata a su madre, que te quede claro. O sea, están mal visto maltratar a la gente. Esos son los puntos en común que yo quería encontrar. Y ser mal educado y ser ostentoso y ser, y que te dé cosa, en Europa vemos hijos de príncipes y millonarios haciendo de mozos, acá en Uruguay estamos llenos de prejuicios. Entonces, es de buena educación ser ubicado, y ser ubicado es no creértela. Bien, perfecto. Hablando justamente de ese tipo de ricos o de fortunas con los que tal vez le hicieron hace una hora y media y bueno, y es entendible, yo también estaría encantada, pero bueno. Por ejemplo, pensemos en el piso 40 del World Trade. Hoy. Ustedes qué saben. Los que están en el piso 40. No, quienes están más o menos, en realidad si llamás y preguntás te dicen que no, que hay una confidencialidad, llamás a uno a conocer y te pasan todos los nombres. No es el punto. Lo que yo quiero saber es hoy, a la Uruguaya, hoy, hay dos tipos de socios. Quiero saber lo siguiente, los que integran o son socios del club, del piso 40. ¿De qué nivel estamos? ¿De qué tipo de...? Dos tipos. A ver. Algunos que realmente tienen capital y otros que no lo tienen, pero hacen una inversión originalmente de 5 o 6 mil dólares, ahora están los 10 mil dólares. 10 mil dólares la membresía. Claro, pero arrancó en 5 o 6. Como una inversión, como quien tú puedes comprar o compras una moto china. Ah, pero ¿da prestigio estar en ese club o te da vergüenza? Es más que eso. Déjame terminar la frase. A ver. Es una herramienta para hacer negocios, ya que te permite utilizar eso de oficina. Sí, fantástico. Impactas o impresionas bien a tus clientes, puedes tener salas donde recibes en vez de gastar en otro... No estoy discutiendo que la validez del piso 40 me parece fantástico. El tema es, ¿quiénes quieren estar ahí? Por 250, ¿quiénes quieren hacer negocios? ¿No pasa por el show off? Bueno, sí, hacer negocios pasa un poquitito por marketing. El marketing es una de las formas de show off, pero más comercial. Un tipo que vive de rentas no necesita ir al piso 40. Claro. Sí, puede ir a comer. Porque de hecho está abierto con invitación de alguno de los miembros. 40 quien va a hacer negocios y a conocer gente y a vincularse con la gente con la gente que quiere hacer el negocio. ¿En qué gasta mayormente la plata? Perdón, ¿sabes cuánto vale por mes el piso 40? 300 dólares. 250 dólares, capaz que los hubieron antes, de los cuales 150 te los puedes gastar en consumos. O sea que básicamente son 100 dólares mensuales. Tampoco es una cosa inaccesible hasta para un publicista, un broker, un broker de bancos, ¿no? No, ¿qué? ¿Una conductor de televisión, un actor, ¿no? ¿Cuánto vale hoy ser socio del Carrasco Long Tenis? ¿Cuánto vale ser socio del Diode Club Punta del Este hoy? Ah, tratar de ver cuánto cuesta entrar. Bastante más que el World Trade Center. Y el club de golf. Sí. Por eso aquello de no todo el que de repente anda en determinado vehículo o es socio de determinado club que aparece como que exista en ese club. Sí, hicimos los de pertenencia, identidad, ¿no? Claro, no. Y una inversión, como decía Che Garay, una inversión a los efectos de yo que no tengo esa espalda económica, poder codearme con gente que quizás sí lo tiene y poder hacer negocios juntos. O sea, es un lugar fermental para el intercambio de relacionamiento, para lobby, como se llama habitualmente, y para tener una oportunidad que si no frecuentase en esos lugares, difícilmente tenga la chance de intercambiar con ellos. Un solo negocio inmobiliario de un broker le permite pagar la cuota y todo lo que haya invertido inicialmente por cinco años. Un solo negocio inmobiliario. Además disfruto la vista estupenda de Montevideo, hecho sea paso, Es el único lugar... ¿Cuánto se pagaron los palcos más caros de Nacional o de Peñarol? Arriba de 100.000 dólares. O sea que no es tan caro. Igual yo prefiero... Tenemos que hacer la primera pausa. Bueno, mucho más que queremos saber. Queremos saber una persona con esa posibilidad económica de realmente bajar la luna, si quiere, que no quiere decir que no le pueda pasar cosas horribles, tristísimas y termina llorando en una almohada de pluma, pero llorando. ¿Cómo se divierte ese perfil de persona? ¿En qué gasta el dinero? ¿Qué prefiere? ¿Cuáles son sus gustos? Y una pregunta para que me digas sí o no, porque también apoyando o funcional a la estigmatización entre el pobre y el rico, ¿es cierto que todos estos millonarios tienen mujeres que se pasan en la peluquería o haciendo pilates o tai chi o danzas árabes? Hay de todo. Hay de todo. Hay millonarios que tienen mujeres 10 veces más ricos que ellos. ¿Cuál fue la excentricidad mayor? Dale, nos vamos a pausa con eso. ¿La excentricidad mayor que viste? No, que escuché. No las vi, pero las que ves en la farándula internacional y no en Uruguay. El Turmontaxis lo puedo decir porque está fallecido un alemán le cortaba las corbatas a sus invitados y hacía cosas irrepetiblemente espantosas y de muy mal gusto en su castillo de Alemania. Su mujer aparecía con grandes peinados. Turmontaxis debe haber sido uno de los más excéntricos multimillonarios europeos que le llamaban en broma Tomontaxi. ¿Y llegan a eso de aburrimiento de que tienen todo y ya no saben qué hacer? Por supuesto, ahí está la combinación no de falta de cultura porque era culto sino de que le fallaba un tornillo. Tenía alguna... No te voy a hacer más preguntas. Busquen en internet un Taxis. Pero sí, en Argentina porque es marketing hacen cosas para hacer ruido porque el ruido las pavadas o las tonterías a veces producen prensa. No la voy a nombrar porque es una amiga pero una conocida modelo que se bañaba en champagne decía por ejemplo tonterías. ¿Y se habrá bañado alguna vez? Eso es marketing marketing hacen todos porque la propia revista Caras y Careitas aprovechó inteligentemente esta lista para vender porque para eso son las primeras planas de los diarios para vender. Y a la gente en el fondo porque vos decís sí, comprarán la revista consumen, la leen ¿pero qué les provoca? ¿Rabia? De todo. ¿Ilusión? De todo. Pero que una mujer se bañe en champagne ¿qué tanta cosa te puede provocar? Más que ridícula y bronca. ¿Qué es lo más importante? Lo importante... Por eso... A eso voy. No me causa bronca. Pero tenemos que hacer la primera pausa. A ver, decime Alfredo. Lo único malo es que no tengamos más héroes referentes que sean ejemplos como a su manera lo es Luisito Suárez para que todos tratemos desde los 3, 4 y 5 años a llegar a ser grandes artistas cantantes jugadores de fútbol arquitectos diseñadores escritores etcétera. Uruguay necesita preparar sus mentes para el futuro que ese es el gran capital del país y acá el horizonte por ahora lo malo no es cómo estamos sino a dónde vamos. Tenemos que producir una revolución educativa y los corporativismos lo están impidiendo y esto no es de izquierda ni de derecha necesitamos cambiar las mentes del Uruguay del Uruguayo que es ahí donde está todo lo que nos queda por crecer. Bien, que ojo no necesariamente es para que seas millonario ese es el capital ¿cómo perdón? ese es el capital de nuestro futuro la educación pero ese motor no tiene que ser ser millonario tiene que ser la libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer y tú elegirlo si tienes información y conocimiento es millonario si tu elección es querer hacer plata porque hay gente que le gusta hacer plata por hacer plata que el objetivo es hacer más plata bien por vos pausa ya venimos Alfredo muchas gracias por habernos acompañado Vero buenas tardes dale hagamos la pregunta antes del corte Buenas tardes Buenas tardes Victoria muchísimas gracias y bueno justamente como tú decías la gran pregunta de hoy es si ser rico siempre es una ventaja nos pueden hacer contar que piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no también pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a esta boca es mía arroba tele 12 punto com o se pueden comunicar a nuestro twitter arroba esta boca es mía 12 o a facebook esta boca es mía 12 si quieren además que su comentario salga al aire como ya estuvimos leyendo algunos hace algunos minutos tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212 no vale jugar a las metáforas prefiero ser rico espiritualmente esto es hablando de plata señores démonos ese permiso en el día de hoy pausa y ya venimos las amadoras de un país y ya venimos las amadoras de un país a las amadoras de un país